Las autoridades comenzaron a indagar en el historial de la pareja luego de que presentaran un ID municipal. Una pareja mexicana que fue a visitar a una base militar en Gotertown a su yerno, un sargento del ejército de Estados Unidos, fue arrestada por las autoridades migratorias en la ciudad. El 4 de julio, Margarito Silva, de 60 años, y Concepción Barrios, de 50, acudieron a la instalación militar Fordram. El interés de la pareja que ha vivido por décadas en Brooklyn, era celebrar el Día de la Independencia con su yerno, que lleva 8 como miembro de ese cuerpo militar. Pero en lugar de salir celebrando, salieron arrestados por las autoridades migratorias. De acuerdo con parientes que hablaron con Telemundo 47, tan pronto llegaron, personal militar los interrogó acerca de su estatus migratorio. Aparentemente, haber presentado un ID municipal fue la causa para que ambos fueran cuestionados. Ellos arrestaron a mis padres aquí y llegó el Border Patrol, expresó Perla Silva, hija de la pareja. Se desconoce por qué motivo y bajo qué señalamientos detuvieron a los mexicanos pero ya estos habían iniciado el proceso para regularizar su estatus. No es la primera vez que esto ocurre ni este el segundo caso reportado en el estado de un arresto de indocumentados durante el ingreso a estos espacios militares y luego de presentar la referida identificación. El ecuatoriano Pablo Villavicencio sufrió una situación similar el mes pasado cuando iba a entregar una pizza en la base Fort Hamilton en Brooklyn. Para el personal de lugar, la identificación municipal no fue suficiente y comenzaron a interrogarlo. En el caso de Villavicencio, una jueza emitió una orden de permanencia de emergencia, lo que permitió aplazar la deportación hasta el 20 de julio, fecha en que otro juez deberá determinar su destino. Contra el hispano pesaba una orden para sacarlo del país, los esposos permanecen en un centro de detención en Búfalo, al norte de Ní. La familia solicita la ayuda ciudadana para costear los gastos de representación legal mediante una cuenta en Sfandmi. Exige liberación de pareja mexicana arrestada en base militar 8 de julio de 2018. ¿Cómo ver la Copa Mundial Rusia 2018 por Internet? 13 de junio de 2018 Los acusados de matar a Junior son apoyados por sus familiares. 8 de julio de 2018 Los seis estilos de tenis La coste de hombre más cool 6 de julio de 2018 Elementos del NYPD hacen feliz a mujer al celebrar su cumpleaños 8 de julio de 2018 Los mejores suplementos y recetas de licuados para limpiar el colon 5 de julio de 2018 7 de julio de 2018 Las mejores 5 máquinas de hacer abdominales para bajar la panza 6 de julio de 2018 Video muestra lo que debió hacer Bodeguero para salvarla 7 de julio de 2018 ¿Cuáles son los mejores suplementos y alimentos con hierro para 5 de julio de 2018 5 heridos por incendio frente a Torre Trump en 5 ta avenida 7 de julio de 2018 Las cinco mejores fajas leonisa con costura invisible que no 4 de julio de 2018 ¿Cuáles son los diez rascacielos más altos de Nueva York? 7 de julio de 2018 3 trucos para acelerar el orgasmo en la mujer 25 de junio de 2018 Video confirma que Bodegueros no hicieron nada para ayudar a 26 de junio de 2018 6 de julio de 2018